¡Ghost está de regreso! Después de décadas en el exilio Por una derrota épica contra el campeón y el porzudo No pueden enfrentarse a su viejo enemigo solos Necesitan un aliado ¡Sí! ¡Ese aliado ya llegó! ¡Es el valeroso Toraloto! Desde las profundidades del intramundo ¡Es el temible Monster Ghost! ¡Monster Ghost planeó la venganza contra sus viejos rivales! ¡El campeón y el porzudo! ¡Un solo luchador no puede enfrentarse al Monster Ghost! ¡Aquí viene el campeón para ayudar a defender al Toro Loco! ¡Hay un atajo escondido cerca de ti! ¡Híjole! ¡Toro Loco no duda en entrarle! ¡Ese movimiento nos acercará más a la victoria! ¡Toro Loco es un luchador sucio! ¡Un rudo desviadado! ¡Este poderoso par no es suficiente para vencer al temible Monster Ghost! ¡Esperen! ¡El porzudo se unió a la pelea! ¡Los túneles se murieron en el cuadrilátero de la lucha! ¡Gilz! ¡A verá victorioso primero! ¡Aquí viene una curva pronunciada! ¡No lograrán todos los luchadores! ¡Sólo la triple alianza del campeón, el porzudo y Toro Loco podrá derrotar a esta bestia sobre ruedas! ¡Sólo la triple alianza del campeón, el porzudo y Toro Loco! ¡La Triple Alianza derrotó al Monster Ghost! Cuando los luchadores trabajan en equipo, pueden vencer a un terror como el Monster Ghost. No puedo esperar a ver la emoción que la lucha de autos nos traerá en el futuro. ¡Suscríbete al canal!